Ahora la diva que se ha ido a jugar La diva que es patina La diva que es patina La diva que es patina Hoy me decidí Entrar a un mundo nuevo Buscando armonía Y así encontrar la forma de cambiar Con un poquito de miedo Con eso al escuchar y tal Y el programa estaba dando Una gran recorzada La diva que es patina La diva que es patina Enseguida dura para hacer Mi verdadera Es la importancia de la diva Bueno Va Ah Ahora la diva que es patina No va a pasar mi bien No se ha ido a manipular No se ha ido a lavar No se ha ido a lavar Encuentra el destino Si te ha ido a el que Cantando bien tu destino Se hará una soga gigante Encuentra el buen para que con paciencia y humildad y verás como nuevo con una tormenta quiere bien siempre a la gente a pegarse a la libertad nadie podrá vencerte mira como un baile de agua ahora la vida si se puso vengo callar dice que es amiga no se casan en este mundo real tienes que aprender primero yo mande a mí tu vez ahora no ha sido tu amigo venga a tu amigo si te entiendes que te entiendes que te entiendes que te entiendes tu destino hasta llegar a tu país y ocular mi depresión con el circo en morir y ahora ya no hay que ser empezar a creer en la tierra se te entiendes que te entiendes que te entiendes elismo a tu ser elismo a tu ser elismo a tu ser y ahora ya no hay que ser elismo a tu ser ahora ya no hay que ser goce m ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!